Vivimos en un mundo muy complejo, con una gran cantidad de información a nuestro alrededor. Lo que sucede es que la capacidad que tiene nuestro cerebro para procesar esa información es limitada, por lo que tiene que filtrar todo lo que le llega. El problema viene cuando, en ese proceso de filtrado de la información, nuestro cerebro comete ciertos errores que al final nos pueden hacer creer que vivimos en un mundo bastante diferente al que tenemos en realidad. A veces me gusta decir que las emociones son pegajosas, pegajosas en el sentido de que unas se van pegando a otras sucesivamente y habitualmente sucede con las que son del mismo signo, es decir, las emociones negativas suelen ir de la mano de emociones más negativas todavía y las positivas de emociones más positivas todavía. Como os decía antes, el cerebro filtra la información y uno de los criterios que utiliza para filtrar esa información es que decide que una información es más relevante que otra en función de si esta es concordante con nuestro estado emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos tristes, es mucho más probable que percibamos que la realidad que tenemos a nuestro alrededor es más negativa, es más triste y es más oscura. Si nosotros nos encontramos bien, estamos felices, estamos alegres, vamos a percibir la realidad a nuestro alrededor como mucho más feliz, mucho más alegre o mucho más positiva. Cuando estamos bien, esto no supone ningún problema, porque a todos nos gusta sentirnos bien y no hay nada malo en ello. Pero cuando estamos mal, esto genera un problemón, porque al final se acaba generando una especie de círculo vicioso por el cual yo me siento mal y veo que el mundo es feo y es negativo y es malo. Pero el hecho de ver un mundo feo, negativo y malo hace que yo me sienta peor, por lo tanto, es más probable todavía que yo vea que el mundo es negativo, y así sucesivamente. Pero aparte de que las emociones sean pegajosas y que atraigan a otras emociones y otros pensamientos similares, el problema es que el cerebro se las ingenia para que nuestra conducta al final acabe generando pensamientos y emociones similares, es decir, trata de que mantengamos la inercia que tenemos. Por ejemplo, cuando nos encontramos bien, hacemos un montón de actividades que tienden a perpetuar ese estado de ánimo. Quedamos mucho con nuestros amigos, hacemos deportes, salimos de fiesta, nos divertimos, vemos pelis, vemos series, estamos todo el día fuera de casa y nos faltan horas al día. Pero cuando nos encontramos mal, hacemos lo mismo, que es hacer cosas que tienden a perpetuar ese estado de ánimo. Llamamos a nuestros amigos y les decimos que ponemos una excusa porque no estamos de humor, para qué dar, y como cualquier cosa que haya por ahí, porque de total, para qué cuidarme, y no voy a hacer deporte porque me da pereza, y no voy a leer ese libro porque es una castaña y no me interesa y nada tiene interés para mí, y qué largo que se me hace el día con lo mal que yo me encuentro. Al final se acaba generando un círculo vicioso y esto es que cuando nosotros nos encontramos mal, nos acabamos implicando en muchas menos actividades que nos podrían ayudar a poder salir de ese estado tan negativo. Es importante conocer todo esto porque sabiendo cómo funciona nuestro cerebro y qué información percibe en cada momento, nos puede ser un poco más sencillo actuar cuando es necesario. Por lo tanto, la próxima vez que te veas en un círculo vicioso negativo, en el cual ves que todo el mundo es malo, que la gente te traiciona, que no te apetece hacer nada, ten en cuenta que tu cerebro está por detrás conspirando en tu contra para que tú mantengas ese estado emocional. Por lo tanto, trata de ser más listo que tu cerebro, si es que eso se puede. Trata de ser más listo y intenta hacer aquellas cosas que en otro momento sí que te han ayudado a estar bien. Probablemente te cueste bastante esfuerzo porque tienes que romper una inercia, pero al final merece muchísimo la pena y vas a conseguir salir de ese estado mental en el cual te has metido. Recuerda lo que decíamos al principio, el mundo es complejísimo y el cerebro no da abasto para procesar toda esa información, lo que tú consideras como realidad no es más que una pequeña selección de la información que tu cerebro ha hecho en base a diferentes criterios que a ti ni te van ni te vienen, pero que acaban condicionando tu estado de ánimo. Por lo tanto, trata de tomar las riendas cuando te sientas mal y trata de darle esquinazo a esa inercia cerebral que a veces tienes. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que te haya resultado de utilidad. Si quieres comentarme cualquier tema para que lo trate aquí puedes escribirme a píldoras sin acento arroba albertosoler.es ¡Un saludo!